Señoras y señores, ha llegado el momento de... donde revolotean las maripositas y los mariposoles del Santo Petróleo. ¿La encuesta, señor Teneín? A ver, es que... supongo que así. Ahí está. Ahí está ya. Es que estaba la encuesta, pero... para que usted siga participando, pero por lo pronto vamos a los mensajes. Dice... Hola, buenas noches, saludos a May Tamales y Alfredo Maya. ¡Torón! Y arriba, los poderosos rayos del Necaxa. Saludos desde Portín de las Flores. Portín le va el Necaxa. Porque ya, Portín es territorio... Necaxista. Recapaciten, por favor, recapaciten. Dice para acá. Oye, May, aguas con la bilis. ¿Dormiste bien? ¿Soñaste con el golazo del Killer Jiménez? ¿O estás indigestado y tuviste pesadillas por la goleada de la coladera Arangel contra el Valencia? Y Malagón, portería en cero. Saludos, Gio de Martínez. Gio, Gio. Gio, extraordinario. Siempre Gio en el clavo. Un abrazo, Gio. Me da risa ya, la verdad. No, no, muy certero el nombre en sus comentarios. La risa. Muy certero siempre. Como Dardo, así. Saludos al mejor programa de la televisión, Pura Pasión. Saludos al Fernando Laburdet y a May Chivita, porque siempre defiende a sus chivas. Saludos desde Puente Moreno, atentamente. Jimmy Pacheco, arriba de la América. Jimmy Pacheco. Yo no le voy a las chivas. Se ha hecho la foto en el Victoria con las dos uniformes. Dice por acá, hola, buenas noches, señor reptiliano. Maya. Saludos. Hay que buscar la victoria el sábado. ¿Qué tal, chicos? De Pura Pasión, saludos a excelente programa deportivo. Ni modo, señor Alfredo. Javier Aguirre nos tapó la boca. Qué bueno por la selección. Ojalá sea el despunte para que mejore en lo colectivo. Saludos desde Jesús María Catla en el estado de Puebla. Don Raimundo. Don Raimundo. Ojalá es un paso importante. Vamos a ver qué tal se mantiene el equipo. Que bueno. Dice por acá, un saludo al reptiliano Maya. Y a May Rayos. Ustedes saben quién viene como entrenador para mis chivas. Los saluda Chololo. Los ve en el fraccionamiento Virginia. No hay nombres. Bueno, no hay un nombre definido, pero hay muchos que se están barajando ahí en el horizonte de las chivas. No tiene técnico las chivas. Bueno, dice por acá, buenas noches. Se habla mucho de lo que Andrés Yardín ha logrado. Cinco títulos al América en 15 meses y lo coloca como el técnico más ganador del club. De lo que no se habla es que lo ha ganado en muy poco tiempo y con muchos lesionados por jugar partidos en doble jornada y en diferentes torneos dentro y fuera del país. Saludos, Benjamín del Coyón. ¿Eso qué? Es un análisis frío. ¿Eso qué? Es un análisis frío. ¿Eso qué? El mérito lo tiene, ¿no? Pero ¿de qué habla? Ay, no. Dice por acá. Muy buenas noches, señores. Todas las noches los veo. Y la verdad, no necesitan chica en el programa. Ustedes son grandes. Saludos desde Córdoba, familia Huerta. No, a ver. Familia Huerta. A ver, a ver, a ver. Karim es parte del programa. Karim viene dos días. Karim y Samantha Martínez, cuando quiera venir. Madame Sam, ¿no? Cuando quiera venir. Ya no viene, ya no viene. Es parte del programa. Ya no viene, señor. Dice por acá, saludos a Alfredo y Mike. Siempre viéndolos. Ya mero llegan las garnachas, Mike. O ya no las puedes comer. Falta el grito de ánimo del programa. Su amigo Israel Dominguez. Ya nombró una garnacha. Sabía que era él. ¿Qué crees, mi querido Israel? Claro que me puedo comer las garnachas. ¿Por qué no? Usted ya es fitness ahora, ¿no? Sí, pero ¿y eso qué, señor? Ahí en mis redes sociales, señor, pongo puros tips de ejercicio y demás. Ah, sí, sí. Ahora sale. Pero ya lo veo acompañadito, ¿eh? Lo veo acompañadito. Lo veo acompañadito. Es la gente del gimnasio, señor. Bueno, bueno. Puro equipo ganador. No me salga el más, señor. Bueno, dice por acá. Buenas noches, al mejor dúo comentarista deportivo. Saludos. Ah, mira, este, este, este dice. Buenas noches, Alfredo y Mike. Aquí en las altas montañas estamos a 10 grados y amanecemos a 4. Saludos desde Perote. Y dice por acá. Perote está frío siempre. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Los estoy viendo al rojo vivo, pura pasión, desde la sierra de Atoyac. Soy Norberto. Son a centro. Gracias. Un saludo, Atoyac. Otro, otro, otro. Un último, un último, un último, un último, un último. A ver, este, ay, es que estoy buscando a uno de las personas que... Pero bueno. Nada. Quería a uno de los que están mencionando cómo están en el clima, señor. Ahí está. Buenas noches, el mejor programa deportivo. El gol es parte de un rebote y efectivamente un buen partido de Raúl Jiménez, aunque nunca será lo que fue Chicharito en la selección nacional. Por cierto, Messi, el mejor jugador de la historia. Me lo mandó usted, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!